Miércoles 10 de julio del 2024 estamos en plena época de verano en lo que corresponde a la costa ecuatoriana y por supuesto en julio es un mes de fiesta, es un mes que huele a feria, es un mes que huele a manzana caramelada, a algodón de azúcar, a cosas ricas. No se quede en su casa, no le preste mucha atención al tema de la crónica roja. Guarde por supuesto, tenga siempre cuatro ojos, siempre tiene que estar el guayaquileño o el que visita Guayaquil, tiene que estar siempre atento, como toda gran ciudad, llámese Caracas, Lima, Nueva York, Sidney, donde sea que es una gran capital, siempre encierra peligro, no cree que es solo Guayaquil y no creen lo que las noticias internacionales dicen. Justamente estaba viendo un portal internacional hoy en la mañana y hablaban de las ciudades peligrosas, claro, de entrada nombraron a Guayaquil y ¿qué creen? Las imágenes que salían de Guayaquil eran las del 9 de enero cuando un comando, un extraño comando se adentró en las instalaciones de TC Televisión. Pero eso ya fue hace seis meses y no tiene que ver con nuestra vida habitual, pero las imágenes que se veían eran terribles, eran hombres armados con unas metralletas extrañas apuntando a periodistas dentro de un canal de televisión. Pero eso las plataformas internacionales lo hacen ver como algo reciente, como algo que sucedió ayer. Y por supuesto, eso a su vez logra el efecto carambola en deprimento de nuestro turismo. Y yo creo que el ministro Niels Olsen ha hecho una gran labor definitivamente. De hecho, él fue un ministro propuesto por el presidente Guillermo Lazo y luego ratificado por el presidente Daniel Novoa, justamente por la buena labor que ha venido haciendo. Ecuador ha estado presente, digo yo, como muy pocas veces en ferias internacionales europeas. Y esa es la mejor manera de vender al mundo, de vender el Ecuador al mundo. Porque a las ferias internacionales van los compradores, los generadores de empleos, los generadores de turismo. Y eso motiva, eso crea una especie de efecto cascada que hace que los visitantes vengan. En esta ocasión no han venido. En esta ocasión el turismo está en su punto más bajo. Y no es por culpa del Ministerio de Turismo, es por culpa de la delincuencia común y de la delincuencia organizada que nos mantiene contra la pared. Y eso tampoco es culpa de este gobierno o tampoco es culpa del Ministerio de Turismo. Eso es culpa, este es un proceso que ha venido ocurriendo desde hace ya algunos años y que nos mantiene en vilo a todos. Realmente estamos absortos ante el incremento de la delincuencia que no ha bajado para nada. De hecho, la Federación de Transportistas amenazó en algo que es un paro que resultó puro paro, porque no se dio el paro. Resulta que el paro de los transportistas se anunció ayer, muy escandalosamente. Luego, hoy han tenido un encuentro con alguien que creo yo que está haciendo una buena gestión, que es el viceministro de gobierno, el señor Esteban Torres. Logra reunirse con ellos y el paro se ha suspendido. Pero el paro deja de llamarse paro, era puro paro. Ellos dicen que solamente van a pagar los motores. Ahora, esto debe ser una designación nueva, un calificativo diferente a lo que es dentro de la política nacional o dentro de los movimientos sindicales. No es paro, pero apagamos los motores. ¿Qué realmente va a suceder el 15 y 16 de julio? No hay paro. Ya el viceministro de Seguridad lo aplastó, lo anuló, lo aniquiló, gestionó. Excelente gestión. Pero ellos dicen que igual van a apagar los motores en protesta. Entonces, con motor apagado, los buses no salen, los buses no ruedan. ¿Qué es lo que va a suceder? No lo sabemos. Mientras Ecuador es un hervidero, en otras latitudes del mundo la fiesta continúa y quienes no escapan de esa fiesta son los seleccionados nacionales. Creo que tenemos unas gráficas de nuestros bravos guerreros de la selección nacional de fútbol, quienes una vez que ya fueron, digamos, la selección fue eliminada, aunque los que les voy a mencionar fueron de los mejorcitos, son los que realmente cumplieron una labor extraordinaria. Ahí está, Piero Incapié con un pijá, bueno, no, por ese pijama. Piero Incapié con un traje muy mayamero, con Ángelo Preciado, repleto de tatuajes, por si acaso. Y Piero también, repleto de tatuajes, cada vez luce más tatuaje. Piero Incapié, ahí está Jeremy Sarmiento. Y el otro, si me pueden ayudar en la cabina, creo que es William Pacho. Los cuatro han formado como una especie de subgrupo dentro de la selección y se los ve siempre juntos. No van a chongos, no van a sitios nocturnos, se divierten porque son hombres jóvenes. Cada uno tiene o su enamorada o su esposa. En el caso de Ángelo tiene su esposa, en el caso de Jeremy creo que tiene su enamorada. En el caso de Piero tenía su enamorada, que era la hija de un animador argentino, luego me decían que era una reportera. Las reporteras deportivas, la verdad, están metidas en todos lados. Pero ahí están, ahí los dos, los tres, los cuatro, han hecho como que un grupo muy chévere y están disfrutando de Miami y todo ese sol. Recuerden que la final de la Copa América será el uno argentino, el otro todavía no lo sabemos o ya lo sabemos. Hoy día lo sabremos, nos ha dicho el asistente del ITB. del Instituto Técnico Bolivariano, ¿verdad? El Euroamericano. El Euroamericano, el Euroamericano, le mando saludos a María Elisa Márquez, mi buena amiga, sigue trabajando ahí. Ahí es la dueña, María Elisa Márquez, que pues fue Miss Ecuador y yo la quiero mucho, la conozco de toda la vida. Ahí está Piero Incapié con sus gafas que seguro no son falsas. Él tiene todo el dinero del mundo, gana alrededor de dos millones de dólares al año. Está bien guapo. Y realmente se lo merece. Regresemos rápidamente al estudio, señores, porque otra cosa muy importante que tengo que realmente comentarles, y es que existe, a veces, no es que yo esté de acuerdo, no es que sea medio maloso, pero a mí sí me dolió esa eliminación de Ecuador, porque si en el Valencia anotaba ese penal, pero eso es como decir, tengo abuelita pero está muerto. O sea, realmente el destino, nunca sabemos qué nos puede, qué nos puede, qué hay en el destino para nosotros. El destino de Ecuador era no clasificar, así que le echamos toda la culpa a en el Valencia, pero de pronto somos injustos, pero si en el Valencia decide de manera soberana, de manera auténtica, de manera independiente, no seguir en la selección. Yo, por supuesto, saludo esa decisión, pero dentro de esto, pues hay gente que no está muy de acuerdo, dice que tiene que seguir entre esos Pepín Gavica, que lo entrevisté para Sonorama, y me dice que no. Que el señor, pero vean este gráfico, en un estadio de la Copa América, en donde un hincha se lanza un cartel, si lo tenemos listo, si no, después lo podemos poner en la postproducción, en donde un, este, una, un hincha, ahí está, ya ven el resto, ya saben exactamente lo que significa. Mientras tanto, yo voy a llamar, ojalá me responda, porque no tengo su número, pero la estoy llamando por, la estoy llamando porque me tiene que contar algo, y es que, señores, bueno, ahí está el cartel de NMMB. Está mal, por supuesto que está mal. Está mal hecho. No, no, no debemos referirnos hacia nadie, aun cuando nos haya hecho la casita, como nos la hizo, lastimosamente, en el Valencia, y si no, nosotros estaríamos disputando las semifinales. Mientras tanto, ya con nosotros, esta noche, mientras deja su celular de un lado, si es tan amable, Nicole Rodríguez, quien nos tiene una excelente recomendación, de uno de los lugares más emblemáticos, ahí está, ¿de quién es tu vestido? Mi vestido es de mi marca, Mía Valentina, así que lo pueden encontrar en mi página. Ya, modelalo, modelalo, por favor. Mía Valentina, me, me... Sí, incorpórate, por supuesto. ¿Cuánto cuesta ese vestido, mamá? Este vestido está en 40... Pero te está saliendo del cuadro, te está saliendo del cuadro. Ay, perdón, 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 para acá, para acá, me fui muy lejos. Este vestido cuesta 40 dólares. Mira, mira. Y es aterciopelado, como pueden ver. Es aterciopelado, es un desfilo muy bonito. Color concho de vino, la tela es muy cómoda. Nicole, cuando quiere viste el lindo, ella sabe que viene para televisión. Las mangas bombachas, y aquí es un corte en B. Ahí está. Y los zapatitos. Como tiene doble tela, pueden ponerle forro, si desean. Claro, el forro, el forro fue algo que estuvo muy de moda en los 80. Copas, pero el forro y copas estuvo muy de moda, y estas cosas que se ponen en los hombros, pero estuve viendo en un desfile de Puerto Rico Fashion Week, que regresaba, muéstranos los zapatitos. A ver, mis zapatos, no sé si... Alza, alza la piernita. A ver, mira, por aquí, por acá. Ya, esos zapatos, ¿de quién son? Son Steve Maiden. Ya, perfecto. Plaza Nabona. Me quedan un poco apretadas, pero son lindos. Plaza Nabona es uno de los centros comerciales gastronómicos más... Bueno, realmente hay todo tipo de locales, no solamente gastronomía. Ahí tiene Verónica Cargo una tienda de ropa de niñas hermosa. Ay, sí. Tú pasas por ahí, te van a hacer papá. ABC se llama, Verocaru. Sí, y una ropa para primera comunión, bueno, o para bautizos. Para bautizos, hermosa. Pero también en la parte gastronómica tenemos a Mariscos... ¡Azul! La Mariscos Azul, que siempre tiene los mejores mariscos de San Borondón. Yo me he comido unas ostras deliciosas, unos ceviches riquísimos, así que deberíamos ir a ver el partido. El próximo partido... Bueno, este fin de semana, por supuesto, Mariscos Azul en su pantalla en Plaza Nabona y en lo que se refiere a Salinas, también, por supuesto. ¡Qué rico! Al inicio de la... Con la buena cerveza. Claro, de la playa de San Lorenzo, y también la calle Imbabura en Guayaquil. ¿Cuál es su plato favorito de Mariscos Azul? La verdad, el ceviche peruano me encanta. También el taco-taco, pero yo considero, bueno, cada cual, que para ver un partido siempre es mejor como que entradas o como que... Piqueos. Piqueos marineros. Piqueos marineros, ¿no? Y en eso, Beatriz... ¿Le gusta el chicharrón de pulpo, de calamar, de pescado? El chicharrón de pulpo, no. El de pescado, sí. ¿Y el pulpo a la parrilla? El pulpo a la parrilla tampoco es de mi predilección, pero no le digo que no. Quiero decir, si ya hablamos... Pero en Mariscos Azul es delicioso. Todo es delicioso, claro. Todo es delicioso. En 15 años he probado de todo en Mariscos Azul. Pero si hablamos de mi predilección, por supuesto que el ceviche peruano. Pero nadie como Beatriz Osorio para hacer el ceviche peruano de manera maravillosa, extraordinaria y única. Con una buena cerveza. A mí me encanta comer así el ceviche con una buena cerveza helada. El caso de Beatriz es que, pese a que... Digo, o más allá de que ella y Rafael, su hijo, son los dueños. Beatriz como un excelente chef que es. Ella está allí, al pie del cañón, o al pie de la cocina, al pie del horno, al pie de la ensaladera, preparando ella misma o dirigiendo ella misma todos los platos maravillosos y extraordinarios. O este, por supuesto, es un ceviche ecuatoriano que en ninguna otra parte del mundo lo hacen como aquí. Y en ninguna otra parte de Ecuador lo hacen como en Mariscos Azul. El ceviche ecuatoriano es un cóctel de camarones en salsa de tomate. No es el mismo ceviche colombiano, que es bastante parecido, pero allá es más bien como una ensalada. Y el ceviche dominicano es con mucha mayonesa. El ceviche ecuatoriano es una cosa totalmente diferente que solo nosotros la sabemos preparar. Y en esa fusión, bueno, que no es fusión porque es auténticamente ecuatoriano, no lo fusionan con nada peruano, pero en Mariscos Azul saben cómo hacerlo de manera bien. Y por supuesto que hay una promo especial porque al tratarse de fiestas julianas, fiestas de Guayaquil, pues se pone en manifiesto también, además de la exquisita gastronomía peruana, considerada la número uno del mundo, también la gastronomía guayaquileña, que para allá vamos, para ser los números uno en el mundo. ¿Algo más que nos quieras decir de Mariscos Azul? Bueno, yo estoy súper contenta porque voy a ir a Mariscos Azul a desgustar todos los platos de mariscos con usted, mi querido Ángelo. Por supuesto. Y les invito a todos que vayamos a comer. Son los mejores mariscos de San Borno. Sobre todo en estas... Y también están en Salinas, en San Lorenzo, como dijo. Por supuesto, en estas semifinales de la Copa América y la gran final del domingo, que ojalá sea Argentina y Colombia. Bueno, ya regresamos rápidamente al estudio, al set principal de nuestro programa para decirles, estoy llamando a Lisette Sedeño, pero no entiendo por qué no encuentro su número. Yo sí lo tenía o cómo lo guardé. Ese es un problema que suele pasar. No, 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 no lo entiendo. No lo tengo. Pero bueno, ¿qué pasa con Lisette Sedeño? Se ha ido ya, o se va a ir, dentro de algunos días, Cintia Copiano. Y yo quiero preguntarte, Lisette Sedeño, si voy a pedir su número en este momento. Voy a pedir su número en este momento. Mientras yo pido el número, Nicole Rodríguez, que nos acompaña hoy y que tenemos que decirlo, me encanta mucho su presencia, que es voluntaria. Ella es una invitada especial, que esto quede grabado. Es una invitada especial a quien nos gusta recibirla con muchísimo cariño. Además, porque nos gusta, me gusta, me gusta darle mucha apertura a personas que tienen el interés y se incentivan mucho en aprender comunicación. Algunas personas podrían decir, bueno, que las entrevistas, que no sé qué, que hágala solo usted. Yo creo que mientras más oportunidad uno dé a la nueva generación, siempre va a ser mejor. Ella es nuestra invitada especial, permanente, nos solicitó alguna vez venir al programa y por supuesto, yo con los brazos abiertos. Y así también como ha venido Nicole, en su momento también ha venido Meli Lohor, en su momento también ha venido Eliana Gustavino. Bueno, pero Eliana es una periodista ya consumada. Eliana es una periodista de fuste. Ni no, otra niña, ya les digo el nombre. Mientras tanto, mientras yo busco el número de Lisette Cedeño, que entraría a reemplazar a Cintia Copiano en un programa de Chisme de Coavisa, Nicole nos habla de Grandubal, el champán de las ocasiones lindas, diferentes. Ay, me encanta el Grandubal, gracias por haberme lo regalado en aquella ocasión, yo me acuerdo mucho. Yo en el Día de la Madre hice una mimosa deliciosa con Grandubal. Le puse el champán con un poquito de naranja y frutos secos y una florcita le decoré y también voy a vestir así a mi perrita. Le voy a poner las botellas de champán con la copita, le voy a poner los pepinos en los ojos y el cintillo para que se sienta una diosa tomando champán. ¿Cómo preparas una mimosa? Dinos por favor. A ver, yo la mimosa la pongo en una jarra para compartir con varias personas la mitad de jugo de naranja y todo el champán. Y adicional a eso le agrego frutos secos, no, no, perdón, frutos secos, frutos rojos, frutos rojos, fresa, frambuesa, arándano y la, 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 este me olvidé, blueberry. Claro. Ese le pongo. Ahora, por supuesto, si usted no quiere una mimosa y quiere disfrutar del champán a plenitud, digamos, tal cual, sobre todo en estas festividades guayaquileñas, solamente lo pone elar y ya. A algunas les gusta el rose, a otras les gusta el de la botellita verde y por supuesto, hoy no lo traje, pero están en mi carro abajo porque hoy día no teníamos un invitado especial, pero todos nuestros invitados. Hay helado también de champán. Ay, qué rico, nunca he probado helado de champán. yo sí he probado. Qué rico, pero solo champán, no lo mezclan con otra cosa, ¿no? Pues el helado yo creo que tiene que mezclarlo con otra cosa, pero es muy bueno. Debe ser este. Pero el champán Grandubal es mi favorito y el rosé más todavía, así que yo lo recomiendo para toda ocasión especial. No solo especial, para una reunión entre amigos, para ir a comer con tu novia una comida sencilla, para toda ocasión. Además, el, el, digamos que lo bueno de, lo bueno del champán es que te hace feliz, por lo menos el minuto que, 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 exactamente, a mí me encanta tomarlo porque me hace feliz, me siento bien, me hace sentir bien, no, no me coge tanto como otros tragos. Te hace feliz y nada más, o sea. Me hace, me hace sentir ligera, me gusta mucho el Grandubal. Por supuesto, Mónica y Gaspar, nuestros amigos, aquí estamos, eh, de nuevo. ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, hoy sabremos si Colombia, guíenos, Juanito, Colombia, Javier, este, es, hoy día, es decir, hoy día se decide cuál es el finalista, entre, Colombia y Uruguay. Colombia y Uruguay, qué fuerte, qué fuerte, es decir, mientras este programa ya se esté emitiendo, seguramente ya sabremos, pero vamos a suponer que sea Colombia. Si es Colombia-Argentina, perdónenme la vida, pero yo siempre voy a apostar por Argentina. Siento un cariño especial por Messi, entonces, por más, no, que Colombia, nuestros vecinos, que están parecidos, no, no, mentira, no nos parecemos nada a los colombianos, ni ellos a nosotros. ¿Usted quién cree que gana hoy? ¿O empatan? No pueden empatar, alguien tiene que ganar. En todo caso, si se van a ganar los penales, alguien tiene que ganar. En todo caso, yo creería, yo querría que gane Uruguay para que sea una, digamos, un gran clásico del Cono Sur, el gran clásico del Cono Sur. Yo quisiera que gane Colombia porque está mi jugador favorito que es James Rodríguez. Ha regresado por sus fueros James Rodríguez, porque estaba medio quedado, pero hoy por... Me encanta cómo juega este programa, me encanta cómo juega el fútbol. Ojalá, definitivamente, ahí está, vamos a llamar. Pero también hay ecuatorianos futboleros que me gustan, cómo juegan, por ejemplo, Kendrick Páez, me gusta mucho. Sí, pero ya Ecuador no tiene nada que hacer ahorita en la Copa América. Bueno, Cintia Copiano se va definitivamente de Ecovisa. A mí me parece bastante penoso. Bueno, Lice Cedeño tiene apagado el teléfono y Lice Cedeño es la que suena como el reemplazo de Cintia Copiano para ocupar ese lugar en un programa de farándula. Los programas de farándula tienen un chip equivocado. Creen que necesitan un moderador. Yo les quiero explicar como pionero este tema. Los programas de farándula tienen un panel. El panel tiene un o una protagonista de preferencia que simule ser la dueña o el dueño del programa. Entonces, un programa de farándula o de chismes, porque finalmente es eso, no necesito un moderador. ¿Qué moderador? ¿Por qué? Para que te modere. Para que te diga modérate. No, eso no necesita un programa de farándula. Nadie necesita ser moderado por nadie porque si ya te atreves a poner en un set de televisión de un canal en señal abierta, significa que algo lo conoces. Algo sabes quién es, de dónde provienen, qué experiencia tiene, qué tipo de, digamos, de perfil periodístico tiene. Entonces, los programas de farándula no necesitan para nada un moderador o una moderadora. Ese es un invento de ustedes, señores del Cerro. Y no de los principales de arriba, sino de los mandos medios que se han inventado el término de moderador, moderadora. ¿Qué es eso? Moderadora, ¿acaso que es un simposio? ¿Acaso que es una conferencia? ¿Acaso que es un cónclave? No, es un programa de chismes. El programa de chismes necesitan en el centro tener al chismoso principal, al que sea. Ahí no se me ocurre quién, debería ser Mariano. Y a los lados, sus delfines, ¿no? Ella opina y ella cierra el comentario y cada cual da su opinión. Eso es la fórmula. Lo hace ventaneando en México. Lo hace, me entretienes y sigues chateando. Lo hace el programa Argentina intruso. Lo hace el gordo y la flaca. ¿De dónde se inventan esta fórmula bastante pendeja de que un programa de chismes tiene que tener un moderador? Eso no existe. Eso existe en los debates. Está Trump y Biden, un moderador, que los modere. Está Novoa y Luisa González, un moderador, que los modere. No puedes tener a Cintia Copiano, pues, además de moderadora. No sean payasos. Cintia Copiano es una señora actriz, muy linda, pero no tiene la experiencia para moderar a nadie. Y es muy linda y yo creo que fue un gran acierto ponerla. Ya se va. Déjenla en paz. Eso querían algunos. Yo creo que ella siempre va a destacar donde la pongan. Es linda, tiene un cuerpo maravilloso, es inteligentísima, es brillante y sabe comunicar. Por eso es coach. Pero se va. Se va de, se va, no sé si de Coavisa, pero por lo menos el programa de chismes sí se va. Y en su lugar creería yo, me permito sugerir a Lizeth Sedeño, que es guapa, que tiene buena vibra, que es simpaticísima, que todo el mundo la quiere, que yo le creo en lo que haya dicho parece que ha tenido una divergencia con alguien de ese otro canal, no me importa, me lo imaginaba. Pero en todo caso, Lizeth Sedeño tiene todos los elementos para ser una protagonista. Y además es buena persona. porque alguien que comanda un programa de farándula tiene que además de ser inteligente ser buena persona. Y Lizeth Sedeño tiene todos esos elementos, ojalá ella sea la elegida, porque lo ideal sería que sea Marían Sabaté, mi ex compañero de trabajo. Pero si por alguna razón alguien, que yo sé quién, no le quiere dar ese puesto, no importa. A Marían ni le importa, tampoco. Marían está más por irse en algún momento a Europa que por quedarse. Pero digamos que no es Marían, digamos, pueden poner a cualquiera. Pero la ideal, la ideal para mí sería Lizeth Sedeño ante esta casi, casi predecible salida de Cintia Copiana. En todo caso, creo que el programa, ya hablando, digamos, de los puntos buenos, ha madurado. Creo que le costó dos años hacerlo. No es fácil hacer un programa de farándula, sobre todo por quienes no tienen experiencia en ese campo y la han agarrado en el camino, porque no es lo mismo hacer un programa de modelo, un segmento de chismes, no es lo mismo que hacer un programa de farándula. Y toda esta gente aprendió en el camino a hacer un programa de farándula. En todo caso, creería yo que ya está bastante potable, bastante atractivo y le deseo larga vida. Y creo que más larga vida tendrá, por supuesto, si se queda Lisset Sedeño entre las, entre la protagonista, ahora ante la, ya casi segura salida de, eh, ante la que ya casi segura, no, no la casi segura, la segura salida de, este, Cintia Copiano, que para mí, como repito, definitivamente es una pena que ella definitivamente, lamentablemente, se vaya. Pasando otra vez al tema de fiestas de Guayaquil en fiestas julianas, los guayaquileños, contrario a los machaleños, Nicolás Machaleña, los machaleños para sus fiestas van a Machala, los pasajeños van a pasar, los balsaleños van a balsar, el guayaquileño emigra, se va a la playa, a Salinas, a playas, a Manglaralto, a Olón, o a Miami, dependiendo del bolsillo de cada uno, pero el guayaquileño no se queda en la ciudad. Ahora, si usted decide quedarse en nuestra ciudad, las actividades son múltiples, también es, también, yo no entiendo por qué aquí es, bueno, sí entiendo por qué un poco es por el tema de la delincuencia y la inseguridad, la gente no va a conciertos masivos, pero por ejemplo, en Machala, sí, todos, independientemente de su clase social, asistieron a los conciertos masivos que la alcaldía de Machala brindó en ciertos lugares específicos y que según lo que yo vi a través de la pantalla, fueron realmente, Dios mío, Dios mío, fueron realmente apoteósicos, estás en otra dimensión, Nicola, estás en otro planeta. Cuéntanos del tema de Machala, cómo celebró sus fiestas, para que un poco acá aprendamos a hacer. Lo bonito de las fiestas en Machala es que siempre traen artistas, eventos gratuitos siempre hay, y se celebran con mucha garabía, con mucha felicidad, yo fui al concierto de Nodal, y repleto, estuvo repleto, sí, pero además estuvo muy ordenado, pese a que hubo el rumor ese, no sé si fue rumor o no sé qué de la bomba, no, esto es mentira, eso fue puro show, nunca hubo nada por si acaso, y nunca hubo nada, y de hecho el mismo Nodal admitió que ni siquiera nadie le contó ni se percató de eso, si hubiera realmente una bomba él no se hubiera presentado, yo fui a Nicky Jam también, estuvo increíble el concierto, Nicky Jam muy generoso, muy organizado también, y eso es un punto bueno del municipio porque estos conciertos nocivos los organizan por celdas, es decir, por áreas determinadas para determinada cantidad de público, hay unos corredores por donde la gente puede, fue en la explanada de Lies, fue bastante grande, el espacio, hubieron bastantes personas, claro, cantando a todo pulmón las canciones de Nodal y de Nicky Jam, Gilberto Santa Rosa no pude ir, estaba con dolor de cabeza, me había alborotado mucho del concierto de Nodal, o sea, no fuiste tú, pero Gilberto sí, claro, Gilberto sí estuvo ahí, unas amigas mías fueron y les encantó el concierto, muy bonito, perfecto señores, un poco para ir terminando con este tema en la Copa América estará Shakira una vez más, recordemos que Shakira es la invitada permanente de todos los campeonatos mundiales de fútbol, sobre todo en la noche o en el evento final y es ahí, o es allí donde surgen todos estos éxitos musicales que Shakira pone en la palestra y que nadie los canta como ella, desde el Mundial de Sudáfrica 2010, si se me equivoco, pueden corregirme los adictos al fútbol que están aquí, Shakira, ay, que increíble, Shakira animará la final de la Copa América que va a ser en un estadio principal de Miami, Florida, en el mismo estadio donde fue el Super Bowl en el 2020 en donde ella estuvo con Jennifer López y donde ella se comió a Jennifer López porque la verdad ya Jennifer López viene de bajada más o menos desde el 2020, ¿no? Yo vi el Super Bowl y las dos estuvieron espectaculares, son dos mujerones talentosos. Y Shakira realmente ya en la final de la Copa América yo creo que Shakira se va a convertir en la reina permanente de todos los eventos deportivos. Hay el rumor de que la lleven a las Olimpiadas también y seguro, seguro ella no dirá que no, además, ¿cuánto le pagarán? 10 millones de dólares, 15, lo que ella quiera cobrar. Lo que la gente se pregunta ¿por qué la escogen a ella? Porque la otra posibilidad era Karol G, pero Karol G no logra adentrarse todavía en el público norteamericano que es a donde quiere llegar la Conmebol y el público canadiense, recordemos que Canadá ha quedado entre los cuatro mejores equipos del continente, cuatro mejores selecciones quiero decir, entonces en Canadá y en Estados Unidos en el público anglo, Karol G aún no lograba adentrarse, que lo va a hacer yo creería que sí en algún momento, pero el estilo de música de Shakira que ha cantado también en inglés, que tiene éxitos pop, seguro, seguro va a calor mucho más rápido en el gusto popular norteamericano, en el gusto popular canadiense, en el gusto realmente del primer mundo, así que pues tenemos a Shakira para rato, Shakira ha llegado a muchos mercados, al mercado brasileño, al mercado norteamericano, nosotros tenemos absolutamente feliz de tener a Shakira como la tuvimos en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, el 2018 ¿dónde fue? Rusia, no la tuvimos allí, no la tuvimos, los rusos no, Shakira no, Rocha, Shakira no, y luego la tuvimos en Qatar 2022, la tuvimos en Qatar, en Qatar también estuvo, y la vamos a tener ahora en la Copa América, la tuvimos en los Juegos Centroamericanos que fueron en Colombia y que, bueno, Shakira, Shakira, señores, la reina de los Juegos Me encanta, Shakira, por favor, que vea nuestro programa y que venga a dar un concierto acá en Ecuador, yo seré la primera, yo creo que está, yo creo que está en los planes de Shakira para inicios del 2025, pero no lo puedo asegurar todavía, no estoy, digamos, al tanto de esa información. por favor, que quiero escucharte cantar y quiero mover las caderas como tú. Señores, dentro de lo que son las festividades julianas, quiero también felicitar a mis buenos amigos Humberto Montenegro y Alexandra de Montenegro, quienes están acá o quienes dirigen la feria Fest Guayaquil ecuatoriano-peruana que va a ser en la explanada de los presidentes al final del malecón 2000, un poco antes de llegar a las peñas, y esta feria congregará dentro del 24 al 28 de julio a expositores, artesanos, gastronomía, emprendedores y marcas, por supuesto, tanto de Ecuador como de Perú, específicamente de Piura, en honor a esta ciudad libérrima, a esta ciudad maravillosa, a esta ciudad extraordinaria en sus festividades de fundación. Va a estar hermoso la feria Guayaquil Fest en el malecón 2000 y por supuesto desde ya vamos a contribuir para que la gente vaya y para que los emprendedores participen y para que los artesanos y los microempresarios tengan a muy bajo costo la posibilidad de exponer sus productos que en cristiano significa que alguien se los compre porque la situación está muy complicada. Pero vienen artesanos peruanos, vienen, por ejemplo, artesanía peruana que siempre ha estado catalogada junto a la ecuatoriana y la boliviana como la más hermosa del continente. Así que señores, nosotros estaremos atentos para esta Festival Fest en malecón 2000 y que es el título que le da a esta feria binacional ecuatoriana peruana avalada por el Ministerio de Turismo, por el municipio de Guayaquil, por la fundación malecón 2000. La comida peruana es deliciosa, es una de las mejores gastronomías en el mundo junto a la española, junto a la mexicana. Claro, y también la artesanía peruana como la boliviana, la ecuatoriana es muy bien avalada y evaluada en el mundo entero. Así que vamos a tener todo eso en el malecón 2000 como parte de las festividades de julio 2024. Nos tenemos que ir, señores, son un poco más, casi casi las 22 horas. Soy Ángelo Barahona, Nicole Rodríguez, nos vemos el martes. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches.